Estamos aquí en un nuevo video con, ya saben que esta vez el cramaro fraro es Ryan Lux y yo Christopher Lux Acompáñenme, estamos en, ¿cómo se llama esta zona? Ricardo Flores Magón Ricardo Flores Magón Bueno, acompáñenme gente y síganme los buenos Dile que hay mucha gente Estamos aquí gente, hay mucha gente La prima, la prima La prima Estamos acá A ver, déjame preguntar Disculpa Dime Ah, es Lalo, mira Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Mira ¿Estamos grabando en vivo? No, todavía no, estamos Un saludo para toda la banda tempototense Síganos en redes sociales ¿Quién es? Deja tus redes sociales hermano Son de hidrogel recargables en $600 y $450 No, pero tienen el paquete Redes sociales como LeoGA Figura pública Tiene el paquete de las bolitas Acá está banda, ahí que me distrae Son de bolitas, son de hidrogel Pero, o sea, hidrogel no tienes? Son de hidrogel las dos Sí, por eso, pero las bolitas, las bolitas, ¿no las venden? Ah, respuestos Ajá Ahorita no tengo repuestos ¿Nos puedes conseguir ahí con nosotros mismos en la contraesquina de las farmaciales? Ahí tenemos repuestos La mera esquinita, cruzando la avenida Palma, en frente para más similares Sí, gracias Sí, mi hermano Sí Lo sigo en redes sociales, eh Ya ves, ya sabes Te dan duro las redes Un saludo para toda la banda Aba Jajaja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre, corre Hay mucha gente como pueden ver banda No puede ni pasa ¿Qué puedes decir aquí en la cámara? Hay mucha gente, banda, y que ni se puede comprar nada a gusto ¿Por qué? Porque aquí andan empujando Aquí es posiblemente que ya se arme la pelota Vamos a encontrar la chica, ¿o qué? ¿Qué vamos? Aquí estamos frente Dos por ciento cincuenta Todo vale, todo vale, mamá Todo vale, todo vale, mamá Todo vale, diez malos, diez malos, diez malos, mamá No es mal que estoy un poquito Que estoy un poquito bajito No dejan pasar a Christopher Lox Aquí tenemos los cubos Rubik Los cubos Rubik Los cubos Rubik En los carros Un de esos lejos ¿Te deje caer lavando o qué? Aquí estamos, gente Las gotitas que pasen No se leen para darle un necesito ¡Ahhh! ¡Lievo! Mira Bueno, ya ni se pudo ver No, pues aburrido, aquí ya está bien aburrido ¿Ya no ha ganado cosas? ¿Ya? Está bien aburrido, a mí no me gusta el bumbum Es mejor estar en la casita o palito Hay mucha, mucha, mucha gente aquí Ya están comprando los regalos Una compañera Un saludo para Rayana ¿Quién eres? ¿Quiénes? Yo ya encontré Una nave espacial ¿Cuál es la chila? ¿Cuál es la chila? A Rata ¿Qué tiene el chila? ¿Qué tiene el chila? ¿Qué tiene el chila? Miren, ahí está un par de las chilares Chila Ahí no sé, pero no sé Miren, échale Miren, échale Miren, échale Miren 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 ¿A ver lo que no saben? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Disculpa ¿Tienen los respuestos para esta? ¿Tiene azúcar Miren ¿Tiene azúcar Yo quiero que me hagan uno, etcémmo sk hay mucha gente no podemos ni pasar ahorita nos vamos a ir del otro lado vamos a ver qué pedo ¿sí está bien? ¿cómo nos suba esa gente? no, pues hay un montón aquí ni se puede pasar abro a la gente ahí bien ahí suscríbanse y dijen en sus redes sociales ahí en la cajita de los comentarios a dónde van a querer que vayamos más pero hasta ahí vamos poco a poco vamos pasando vamos caminándole ahí poco a poco mira ese Christopher Blox ya se perdió ahí vean, vean, vean vean cuanta gente así va esta un poni hola poni echan la boca que van a encontrar sus juguetitos pueden ver por allá enfoca ya mi Cris de ese lado van a estar tocando sus compras el día de hoy sus regalos en los redes de mano están escogiendo todo su producto y ahorita vamos a encontrar muchas cosas para que puedan venir a comprar y pues vamos a seguir vamos a los perros ahí porque hay demasiada gente y vamos a enfocar algo mejor y aquí vamos a estar ¿va? vámonos sigan los monos ¿me la puedo? yo sí pero un 50% ¿me la puedo? ¿me la puedo? ¿me la puedo? no a ver yo me la puedo no 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 gracias ¿qué es? ¿sabes qué sería? ¿sabes qué sería? ya le están grabando un adquisito por el ojo ya le están echando un elotito hay elote ¿qué es lo que pasa? porque hay mucha gente los amigos ya nos encontramos pueden ver los juguetitos que pueden ver los Reyes Magos ya van a llegar en unos cuantos minutos para que se vayan a dormir a sus casitas a ver sígueme sígueme hay muchas cosas por comprar hay muchas cosas por comprar hay muchas cosas por comprar vean aquí los dulceros para que ya se vengan los Reyes Magos a comprar es algo bueno bonito y barato ahí acá gente tenemos todo acá gente los restos podemos comprar o podemos ver hay mucha colección de juguetes ahora vamos a comprar algo vamos por algo las brochetas las vamos a empezar a regalar a ver dale una al niño papi dale una al niño vamos a empezar dale ahora aquí a los niños para un blog a los niños a la niñita dale faltan dos y ya va simón hermano agarra dos y ya te la regalamos por allá agarra otro ya son cinco va chido hermano a los niños dale a los niños a los niños regalale pero a los niños chiquitos a ver mira a la niña una pelotita no está regalada gracias para los niños con juntos mira a la niña regalale esa pelota gracias de nada ya se la pone ya chiquitos 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 aquí gente no se puede ni pasar aquí hay un montón de gente no se puede ni pasar ni nada pero ahorita vamos a checar ahorita vamos a checar ahorita vamos a poder pasar otra vez a ver si podemos amigos pero es algo que se siente bonito la verdad se siente bonito ahorita pues muchos niños no reciben estos tipos de regalos porque pues los reyes magos pues nada más los ven que se portan mal Christopher más o menos más o menos más o menos pero hay otros que sí vas y se puso a ver transición con la gente aquí ya aquí estamos aquí estamos gente en la moto ahorita vamos a ver como hay un buen de gente a ver hasta acá hasta acá hasta acá la gente la dos por cincuenta la dos por cincuenta o qué no empieza a grabar va pues va pues a ver si no se creo que no se me caiga para el nuestro ya regresamos miren aquí puro carro la gentísima aquí todos aquí y los taquitos hay los globitos por si quieren aquí a venir para comprar globos acá ven acá miren vean la cámara vean vean todo el tráfico hay ah no también traemos hay un montón de gente que ni se puede pasar así hay de montones vean ni se puede pasar gente vean hay un carro mira mira cuanta gente cuanta gente cuanta gente cuanta gente hay mi papá aquí está mi papá conociendo la moto moto mami qué onda llena con ese niño pasale pasale aquí bueno todavía sigue habiendo mucha gente pero pues me saludaron te vieron hay hay si 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 ¡Gracias!